En el tacto nos encontramos en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. En este momento se encuentra declarando el diputado Héctor Rodríguez. Vamos a escuchar. ...a los problemas concretos de la gente. Desde la constituyente podremos resolver el tema de los precios, el tema de la economía, el tema de la seguridad, el tema de la verdad, de la justicia, de la paz. Es el espacio de encuentro de todos los venezolanos para resolver los problemas concretos de la gente. La constituyente sí es la solución a los problemas. No lo es la tranca, no es lo es la guarima. Es la constituyente. Por eso queremos anunciar también una intensa agenda de trabajo que vamos a tener durante toda esta semana. El día de hoy, lunes, todos los candidatos y candidatas han estado desplegándose y deben continuar en horas de la noche visitando todas las unidades de batalla Bolívar Chávez, todos los comandos de constituyentes del pueblo. Tenemos una unidad de batalla Bolívar Chávez, un CCP también, por cada centro electoral del país. Es decir, tenemos más de 13.000 espacios de encuentro de las VCH de los CCP. Y en esos espacios hemos instruido que todos los candidatos, los más de 6.000 candidatos, vayan al encuentro, a la visita, para tocar la maquinaria, para revisar el 1x10, para revisar el funcionamiento del sistema electoral, del centro electoral y para prepararnos con una gran maquinaria a la gran movilización por la paz. El día de mañana, martes, todos los candidatos y candidatas deben desplegarse en todos los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Qué proyecto tan bonito este que inició el comandante Chávez y que el presidente Nicolás Maduro le ha dado continuidad. Llevamos rumbo al 1.700.000 familias que viven hoy en un techo digno, en una vivienda digna, gracias a la revolución. Vamos los candidatos, pues, a encontrarnos con esos millones de venezolanos, con esas millones de familias que hoy viven con dignidad, a escucharlo, a decirles por qué estamos abriendo este camino para la paz, para solucionar los problemas, para solucionar el problema de la economía, de la seguridad, para escuchar además qué quieren ellos que llevemos a la constituyente y para encontrarnos y abrazarnos e ir juntos a construir un futuro de paz. El día miércoles nos vamos a encontrar con todos los CLAP, con todos los jefes de calle, con los jefes de comunidad, con los jefes de vereda, con los jefes de edificios, con los jefes y jefas de familia. Esa gran organización social que no está atrancando una calle, que está trabajando para que llegue el CLAP a la familia, que está trabajando para darle soluciones concretas a los problemas. Por eso el día miércoles todos los candidatos y candidatas deben ir al encuentro con los CLAP, con los jefes de calle, con los jefes de familia, para activar además esta gran maquinaria, que es parte de la maquinaria 4x4. El día jueves vamos a estar visitando los corredores Barrio Tricolor, los corredores donde miles de familias ven cómo se transforma su realidad.